¡Hey! ¿Qué tal a todos? Estamos aquí en una primera video reacción y esta vez vamos a reaccionar al opening oficial de Cartoon Network de Dragon Ball Super. Estoy aquí con Galactic Show, saluda. ¿Y cómo están gente galáctica de YouTube? Pero pues bien, ¿algo que tengas que decir, Stanger? Este, antes que nada les recuerdo que las video reacciones vamos a estar grabando las dos juntas y pueden ir a visitar su canal. Así que pues sin más que dilatación, vamos a empezar. ¿No lo dejas en la descripción al menos? Igual, dejo el opening en la descripción. Pero pues bueno gente, vamos a comenzar. ¡Oh rayos! Ojalá y sea lo que haya. Espera, 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 espera. Esto... Veamos que está lista. Espera, espera. Esto lo tengo que ver en HD Full. Así está. ¡Ah, no mal en HD! ¡Va! El audio es bueno, o sea, se escucha bien. Me quedó bien, me quedó bien. ¡Ah, por favor! ¡Adrián Barba! ¿Habían dicho que Adrián Barba? Se supone que sí. Eh, no es cierto. No, es Adrián Barba. No. No, mames. No es Thomas. Hasta ahorita no. Falta escuchar una parte mejor. ¡Lo dije tampoco! ¿Cuál es? Eso le quedó más o menos. ¡Pues impresionado yo no estoy! No te pierdas los nuevos episodios Pues ¿Por qué Cartoon Network? ¿Por qué? Díganme O sea ¿Qué les gusta? No, espere Es que Chequemos esa comparación Con esto O sea ¡Pum! ¿Cuáles alas? ¡Sí! ¡Miren! ¡Hasta el audio se escucha bonito! Pero no me jodan O sea, miren Ese sí O sea, ¿cuáles alas? O sea Aparte como que le cortan en unas partes Despacio, vámonos O sea Están volando Te crees Pinchas, no O sea Esto ya es verdad Pero de los dioses, en serio O sea, escuchen ese opening Y pueden ver la comparación total Que no es nada Nada, en serio O sea, gente Ustedes pueden notarlo O sea, aquí se escucha como que Está emocionado Padrán Barba Lo hace con sentimiento Y el otro como que lo hace así Como que Muy callado Muy tímulo No, déjalo callado Como si estuviera Obligado a hacerlo Ajá, exacto Le va a pasar lo mismo Que al otro Al del vuelo O sea, al del vuelo Pega y esquiva Está bien A comparación de este Está bien Te puedo apostar lo que quieras A que ahora la burla A que ahora la burla va a ser Abre tus alas Ah, sí Pues bueno Al menos mi video reacción ha llegado hasta aquí ¿Te quieres despedir? Pues bueno, gente La verdad O sea, tenemos dos cámaras Una está aquí Y la otra está ahí Pero pues bien Lo doy a la comparación Emocionado la verdad No estoy Porque si me esperaba Algo mejor Al menos que Cartoon Network No la cagaran Ya ni me imagino Cómo van a ser Con el Ultra Instinto Si cagan esa obra de arte Me muero en total O sea O sea, exactamente Como lo dice Galactic No, es que El opening está Muy, muy, muy mal Democionado O sea, le voy a dar otro Así Porque es que Es que no entiendo Qué pasó por Cartoon Network O sea, está bien Que quiera hacer las cosas Entre comillas Bien Pero no me estén jodiendo Con esto O sea, se supone Que es un opening Es lo que Se supone que ahorita Va a dar más dinero O bueno Más público A su propio canal Y hacen esto Normalmente los openings Definen si la gente Lo va a ver O no la va a ver Mientras tengan un buen opening Va a ser que la gente Lo disfrute más Pero deja eso O sea, que tengo Un buen opening No, o sea Todavía nos faltan Dos canciones Bueno, al final Ya la cagaron completito Cuando Goku Se va a despedir De Zenozama Así con el puño Pero eso ya está cagado Completamente Pero solamente Queda que no Lo vayan a cagar Así con ¿Cómo se dice? Con Con el Migate no Goku O sea Esa canción Está muy genial Pero no No me chinguen Bueno, esperemos A ver qué pasa Y bueno Hasta aquí ha llegado Mi video de reacción Al opening De número 2 De Dragon Ball Super Y pues ya saben Si les gustó Pueden darle like Y suscribirse a este canal Al igual que el de Galactic Show 17 Que está aquí conmigo Puedes enfocarlo Está decepcionado Está decepcionado Por el opening Al igual que yo Y díganme en sus comentarios Que les pareció Y que le mejor harían Que obviamente será todo Pero como ya se los dije Recuerden suscribirse Y darle like al video Nos vemos Hasta la próxima